Entonces estamos en el capítulo 14, versículo 24 Entonces vienen de esta victoria, vienen de haber visto a Dios en medio de esto De Jonathan caminar con fe para empezar a pelear contra los filisteos Que no tenían ninguna oportunidad, si te acuerdas Y dice, Dios dio esta victoria a ellos Pero en el capítulo 24 algo pasa Y te digo, es el carácter de Saúl que se está revelando En el versículo 24 dice Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro Esta palabra apuro es estar oprimido o meterte en problemas Entonces mira lo que hace Saúl Dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día Porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo Cualquiera que coma pan antes de caer la noche Antes que haya tomado venganza de mis enemigos Sea maldito Y todo el pueblo no había probado pan Lo que vamos a ver de aquí adelante es un capricho de Saúl Es una necedad y lo que revela este versículo es el orgullo Saúl está preocupado por tomar venganza de sus enemigos Cuando sabemos que Dios guarda para sí la venganza Dice, mía es la venganza, yo pagaré Y en medio de esto que ha hecho Jonatán Mete un pacto, un juramento que Dios no le ha pedido Que Dios no pidió esto Pero él dice para de alguna manera esforzar a su ejército Ok, el que coma antes de haber acabado con nuestros enemigos Es maldito Y eso significa que el castigo sería la muerte O sea, ¿y por qué hace eso Saúl? O sea, ¿por qué después de venir de algo tan increíble Como lo que Dios hizo con Jonatán? Y vamos a ver esta parte de carácter de Saúl Que es orgullo Que cómo el orgullo afecta en nuestras relaciones personales Cómo Saúl teniendo todo para seguir confiando en Dios Y Dios prolongando su misericordia una y otra vez Saúl decide tomar decisiones basadas a emociones Y no en la palabra Y algo que pasa con el orgullo es que es caprichoso Y hace daño a otros Y hace algo que Dios no le pide por razones equivocadas Y lo peor es que mete a Dios en esto Hace parecer que es un juramento solemne Donde como si ayunaran a Dios Pero realmente Dios no tiene nada que ver en esto El meollo de este asunto es que Saúl quiere tomar venganza Y de repente podemos tener en nuestras vidas Algunos pretextos que suenan muy espirituales Pero en medio de esto hay una intención escondida Y es esto parece muy espiritual Pero Dios no tiene nada que ver Parece ser un ayuno Ni siquiera Saúl tenía la autoridad espiritual Para proponer un ayuno así O dar esta maldición Lo que hace es que parece un motivo muy espiritual Pero está buscando la gloria propia Y no la gloria de Dios Es como Y podemos poner el ejemplo del ayuno Es como cuando ayunas para que Dios te bendiga más Cuando el ayuno no se trata de eso Es un motivo centrado en ti Y no en Dios Y va a revelar su corazón Y va a revelar Que orgulloso es Saúl Actúa basado en una satisfacción Centrada totalmente en él Versículo 25 Y todo el pueblo llegó a un bosque Donde había miel En la superficie del campo Entonces acuérdate del contexto Ellos vienen de perseguir al Están persiguiendo a los filisteos Dicen vamos por ellos Y nadie puede comer hasta que los acabemos Y el que coma será maldito y será muerto Y van entrando a un bosque Y lo que ven son panales Donde la miel escurre No han probado alimento Y esto es importante Porque Dios estaba poniendo Y proveyendo esto para el pueblo El pueblo está cansado de pelear Está cansado de perseguir al enemigo Entre montañas y colinas Y de repente se encuentran con esto Lo que estaba tratando de hacer Saúl es que lo siguieran por la fuerza Pero un buen líder No fuerza a los demás a seguirle Sino con el ejemplo Y de alguna manera Todos tenemos influencia en nuestras vidas Si eres papá Tienes influencia en tus hijos Si eres mamá igual Si en el trabajo Y nuestras relaciones afecta Cuando tomamos decisiones Hasta que suenan muy espirituales Pero tienen algo escondido Y lo que quiere hacer Es forzarlos con esto Ellos tienen ahí Y Dios está proveyendo Para que coman miel Versículo 26 Entró pues el pueblo en el bosque Y aquí que la miel corría O sea, se chorreaban los panales de miel Pero mira Pero no hubo quien hiciera Llegar su mano a su boca Porque el pueblo temía el juramento Pero Jonathan No había oído Cuando su padre había juramentado al pueblo Y alargó la punta de una vara Que traía en su mano Y la mojó de un panal de miel Y llevó su mano a la boca Y fueron aclarados sus ojos Lo que pasa aquí es que Jonathan estaba peleando Estaba haciendo lo que Dios Le había mandado a hacer Estaba confiando en Dios Y caminando por fe No escuchó este juramento Que su padre dijo Y lo que hace es probar de la miel Era lo más obvio Ahí estaba puesta para ellos Y esto de que fueron aclarados sus ojos Es simplemente La miel contiene azúcar Y eso te da energía A los soldados Cuando los mandan a la guerra Dentro de su kit de supervivencia Traen barras de chocolate O cosas que contienen mucha azúcar Que puedes darle energías Y calorías para seguir batallando Y la miel era perfecto para eso Y Jonathan hace lo obvio Versículo 28 Entonces habló uno del pueblo diciendo Tu padre ha hecho jurar Solemnemente al pueblo diciendo Maldito sea el hombre Que tome hoy alimento Y el pueblo desfallecía Respondió Jonathan Mi padre Ha turbado el país Esta expresión es O sea, ¿por qué nos está haciendo Sufrir así, Saúl? Por un capricho Por un capricho Por anteponer su orgullo Disfrazado de espiritualidad Pero su orgullo Dice, mi padre ha turbado el país Ved ahora Como han sido aclarados mis ojos Por haber gustado un poco de esta miel Versículo 30 ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido Libremente hoy del botín Tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora Mayor estrago entre los filisteos? Y lo que hace el orgullo de Saúl Es estorbar a la obra de Dios Si ellos hubieran comido bien Del botín que hicieron con los filisteos Más la miel Hubieran llegado con mucha energía Para poder perseguir a sus enemigos Y terminar con ellos O hacer grandes estragos Contra los filisteos Pero el orgullo del rey El capricho de Saúl Y el orgullo causa mucho daño Alrededor de nosotros Porque mira lo que sigue Versículo 32 31 E hirieron aquel día los filisteos Desde Mijmas hasta Jalón Pero el pueblo estaba muy cansado Y se lanzó el pueblo Sobre el botín Y tomaron ovejas Y vacas Y becerros Y los degollaron en el suelo Y el pueblo los comió con sangre O sea De repente están como zombies Devorando la comida Cuando en Deuteronomio Versículo 12 23 Dios había dicho Que para matar a un animal Y comerlo Tenías que dejar De sangrarse Que la sangre fluyera Del cuerpo Porque la sangre es la vida Y entonces dices Entonces no se puede comer moronga Ese no es el tema Ese no es el tema Pero Imagínate esto Como O sea Por fin pueden probar alimento Y como zombies Degollando el animal Ni siquiera Dejaron correr la sangre Y lo que hace el orgullo de Saúl Es llevar a pecar al pueblo Cuando somos orgullosos Y tomamos decisiones Y caprichos Hasta disfrazados de espiritualidad Hacemos pecar a los demás Y me encantó Que fuera esta historia Porque Yo que estoy enseñando Con los jóvenes De repente vienen Conmigo los papás Y ya Si estás aquí Ya sabes Por favor No vengas a acusar A tu hijo conmigo O sea Yo que Y vienen a quejarse De sus hijos Y mucho Lo que escucho Con esos papás Es que Son un poco Caprichosos Queriendo Disfrazados de espiritualidad Que De alguna manera Hagan lo que ellos quieren Que sus hijos hagan Y Saúl Lo que está haciendo Es forzar A todo el pueblo Con sus decisiones Caprichosas Disfrazadas De espiritualidad Y los lleva A pecar Y estos Hombres Por obedecer Un capricho Están desobedeciendo A Dios Y eso Así es como Se ve El legalismo Pones una orden De hombre Por encima De Dios Que parece Muy espiritual Y lo que hace Es que Las personas Por obedecer Esa orden Esa orden De hombre Desobedecen A Dios El legalismo Siempre Te lleva A pecar Las reglas Legalistas Nos terminan Llevando a hacer Lo que Dios No quiere que hagamos Versículo 33 Y le dieron aviso A Saúl Diciendo El pueblo Peca contra Jehová Comiendo la carne Con la sangre Y él dijo Vosotros habéis Prevaricado Mira a Saúl Está viendo esto Le traen El anuncio De que el pueblo Está pecando Y dice Ustedes han pecado Ustedes han prevaricado Pero es su culpa Es culpa de Saúl ¿Cuántas veces Hemos hecho esto Por nuestro orgullo? Y todavía Hemos echado la culpa A los demás Y dice Vosotros habéis Prevaricado Rodadme ahora Acá una piedra Grande La piedra Grande La iban a poner Ahí para que Ahí trajeran Los sacrificios Versículo 34 Además Los animales Perdón Versículo 34 Además dijo Saúl Esparcidos por el pueblo Y decirles Que me traigan Cada uno su vaca Y cada cual su oveja Y degolladlas aquí Y comed Y no peguéis Contra Jehová Comiendo la carne Con la sangre Y trajo todo el pueblo Cada cual por su mano Su vaca Aquella noche Y las degollaron allí Por fin hace lo que le toca hacer Saúl Pero están en este problema Por su capricho Por su orgullo Por su necedad Versículo 35 Y edificó Saúl Altar a Jehová Fíjate lo que dice Este altar Fue el primero Que edificó a Jehová Saúl ya lleva Bastante tiempo En el trono Y es la primera vez Que edifica un altar A Dios Y aunque Y aunque suena muy espiritual Otra vez Parece ser Externamente Que se está acercando A Dios Pero lo que vamos a ver Es que Cada vez su corazón Está más lejos De Dios Lo que muestra Con eso Que después de tanto tiempo De ser rey No había edificado Un altar Es que Dios Nunca había sido Su prioridad Y el carácter de Saúl Está siendo revelado Versículo 36 Y dijo Saúl Descendamos de noche Contra los filisteos Y los saquearemos Hasta la mañana Y no dejaremos De ellos ninguno Y ellos dijeron Haz lo que bien Te pareciere Dijo luego el sacerdote Acerquémonos aquí A Dios Quiere decir Saúl estaba diciendo Vamos a seguir peleando Vamos a seguir peleando Y el sacerdote dice Oye Hijo hay que Hay que buscar a Dios Primero Una vez más No está recordando Quien va primero Le tienen que recordar Antes de tomar Una decisión importante Saúl vamos a orar Que es lo primero Que haces Cuando tienes que tomar Una decisión importante Eres como Saúl así Va, va, va Lo que sigue O Vamos a orar Esto refleja Quien gobierna Tu vida Esto refleja La importancia De Dios En tu vida Versículo 37 Y Saúl Y Saúl Consultó a Dios Y fíjate lo que pregunta Descenderé Tras los filisteos Los entregarás En mano de Israel Y fíjate lo que pasa Más Jehová no le respondió Ellos consultaban Ellos consultaban Seguramente con algo Que le llamaban Urim y Tumín Que eran unas piedras Algunos dicen que Era una piedra blanca Y una piedra negra Y una significaba Sí y otra no Ciertamente la Biblia No explica exactamente Cómo consultaban a Dios Pero Eso es lo que se cree Y cuando pasa esto Y Dios no responde Fíjate lo que hace Saúl Entonces dijo Saúl Venid acá A los principales Del pueblo Y sabed Y ved En qué ha consistido Este pecado hoy Es decir Dios no me contesta Porque alguien Está en pecado aquí Y es Pensar Que todos están mal Que todos podrían estar mal Pero tú no estás mal Y Saúl estaba mal Si eres de estas personas Que piensan Que todo el mundo Está mal Y tú no Se llama orgullo Y ahí está Saúl Culpando a otros Nos hace Pensar que Que siempre tenemos La razón El orgullo Y ya la había regado Y la rega más Versículo 39 Porque hace otro juramento Y fíjate Y suena muy espiritual Porque vive Jehová Que salva a Israel Parece Pentecostés Que aunque fuere En Yonatán Mi hijo De seguro Morirá Y no hubo en todo el pueblo Quienes respondiese Saúl se va a enredar Con sus propias palabras Y algo que hace A veces Dios Con nosotros Es que Te deja Que avances Con tus decisiones Y dices Órale Órale Ahí vas Órale Síguele ¿Crees que vas bien? Síguele Y te está Dando Rienda Y rienda Y rienda Hasta que Pisa la cuerda Y dice Hasta aquí Y está dejando A ver hasta donde Llega Saúl Y su orgullo Un Saúl Que era bueno Para hacer juramentos Pero malo Para escuchar A Dios Versículo 40 Dijo luego A todo Israel Vosotros estaréis A un lado Y yo Yonatán Mi hijo Estaremos Al otro Y el pueblo Respondió a Saúl Haz lo que bien Te pareciera Entonces dijo Saúl a Jehová Dios Israel Da suerte Perfecta Y la suerte Cayó sobre Yonatán Y Saúl Y el pueblo Salió libre Y Saúl dijo Echad suertes Entre mí Y Yonatán Mi hijo O sea ¿Quién Quién pecó? ¿Quién rompió Este juramento? Y la suerte Cayó Sobre Yonatán Seguramente Cuando vio eso Se asustó Y dijo Era su hijo Pero acuérdate Dios le está Dejando la cuerda Le está dejando La cuerda A ver hasta cuando Se detiene Y Y se arrepiente Y deja su orgullo A un lado Pero mira Lo que hace Saúl Entonces Saúl dijo A Jonatán Declárame Lo que has hecho Jonatán Se lo declaró Y dijo Ciertamente Gusté un poco De miel Con la punta De la vara Que traía En mi mano Y he de morir Algo importante Es que Jonatán Era totalmente Inocente Porque él No había Escuchado El juramento Otra Era ridículo El juramento Que había hecho Saúl Y otra Tercera Es que Saúl Nunca consultó A Dios Para hacerlo Y Jonatán Hace esta Pregunta Si comí Un poco De miel Y por hacer Eso Voy a morir Cuando nuestras Palabras Y decisiones Se vuelven Ley Y así Van a hacer Lo que yo Diga Y lo llevas Hasta las últimas Consecuencias Lo que haces Es condenar A los tuyos Y ahora Por las propias Palabras De Saúl Y por su orgullo Su hijo Está metido En esto Y Y vamos a ver Que es capaz De perder A su hijo Antes De humillarse Y reconocer Que está mal ¿Qué cosas Te ha llevado A perder El orgullo En tu vida? Hasta las últimas Cosas Aquí Estás bien montado En tu macho Se dice No Te puede llevar A perder Un hijo Porque a veces Pasa esto Prefieres Que te obedezcan A ti A que obedezcan A Dios Y lo que hace Es poner Este juramento Que el hizo Ponerlo Por encima De Dios Mismo Versículo 44 Y Saúl Respondió Fíjate Tiene la oportunidad La oportunidad De parar Y decir Vamos a acabar Con esto Perdón Me equivoqué ¿Cómo voy a entregar A mi hijo? Y Saúl Respondió Así me haga Dios Y aún me añada Que sin duda Morirás Jonata Y lo lleva Hasta las últimas Consecuencias Hasta el extremo Y no reconoce Su error Es querer Que tus hijos Vivan de acuerdo A lo que tú dices Y no de acuerdo A Dios Que las personas Vivan de acuerdo A lo que tú dices Y no de acuerdo A Dios Este hombre Saúl Tiene un celo Profundo Por sus cosas Pero no Por las cosas De Dios El orgullo Nos hace inflexibles Y el orgullo Es un problema Del corazón Versículo 45 Entonces el pueblo Dijo a Saúl Ha de morir Y Jonatán El que ha hecho Esta grande salvación En Israel No será así Y el pueblo Se para firme Viendo la locura De este hombre Dice No será así Vive Jehová Que no ha de caer Un cabello De su cabeza En tierra Pues que ha actuado Hoy con Dios Así el pueblo Así el pueblo Libro de morir A Jonatán Y lo que hace El pueblo Es defenderlo Y decir No has visto Lo que hizo Este hombre El capítulo Anterior O sea Se paró Delante del enemigo Y creyó en Dios Y caminó por fe O sea Va a morir Por un capricho Lo rescatan Del orgullo De su padre ¿Cuántas veces Dios ha tenido Que salvar A las personas De las consecuencias De nuestro orgullo? Que no paramos Y simplemente Dejamos Y dejamos Hasta las últimas Consecuencias Un buen líder O Una persona Que tiene Una responsabilidad Guía los suyos A la voluntad De Dios Y no Los condena Con sus necedades Y estos Hombres del pueblo No están dispuestos A dejarlo Llegar tan lejos Y es Dios Moviendo todo Diciendo Hasta aquí Saúl O sea No te pases De la raya La victoria Contra los Solisteos Hubiera sido Mayor Sin este Juramento Y Jonathan Lo que había Hecho Era Defender La causa De Dios Y Saúl Lo que estaba Haciendo Era defender Su propia Causa ¿Qué Causa Estás Defendiendo En tu vida Con tus hijos Algo que le digo A los papás Es nosotros No buscamos Cambiar carácter En tus hijos O sea No es un Reformatorio Buscamos Que a través De la palabra Para Dios Dios Cambie Sus corazones Entonces Llévalos A la voluntad De Dios Y no hacer Lo que tú Dices Porque tú Lo dices Como tú Lo dices Versículo Versículo 46 Y Saúl Dejó De seguir A los Filisteos Y los Filisteos Se fueron A su lugar Después De haber Tomado Posición Del reinado De Israel Saúl Hizo Guerra A todos Sus enemigos En de alrededor Contra Moab Contra Los hijos De Amón Contra Edom Contra Los reyes De Soba Y contra Los filisteos Y a donde Quiera Que se volvía Era vencedor Entonces Saúl Tenía fuerza A su reinado Militarmente Versículo 48 Y reunió Un ejército Y derrotó A Malek Y libró Israel De las manos De los que Saqueaban Y Saúl Parecía Que Dios Estaba con él Parecía Que tenía Una relación Real Con Dios Parecía Pero El éxito Personal No significa Que Dios Te esté Bendiciendo Saúl Está teniendo Éxito Está saliendo Vencedor Tú puedes Tener éxito Personal Pero Pero ir cayendo Profundo Espiritualmente Y es lo que Está pasando Con Saúl Está Subido En el En el tobogán Y en el espiral Descendente del pecado Y va cayendo Cada vez más Y más En el siguiente Capítulo Dios va a exponer Su corazón Versículo 49 Y los hijos De Saúl Fueron Jonatán Y Suí Y Malquisúa Y los nombres De sus dos hijas Eran El de la mayor Merab Y el de la menor Mical Y esta es una mujer Importante Para lo que sigue Y el nombre De la mujer De Saúl Era Ajinoam Hija De Aimas Y el nombre Del general De su ejército Era Abner Hijo De Ner Tío De Saúl Porque Sis Padre De Saúl Y Ner Padre De Abner Fueron Hijos De Abriel Lo que está Dando es Como una lista De la corte Real Versículo 52 Y hubo guerra Encarnizada Entre los filisteos Todo el tiempo De Saúl Y a todo el que Saúl veía Que era hombre Esforzado Y apto Para combatir Lo juntaba Consigo Esto refleja Mucho El carácter De Saúl También Él juntaba Las personas Con él Si veía Que eran buenas Y algo muy Diferente A lo que vamos A ver con David Es que la gente Lo seguía A él Y se rodea De lo peor De la sociedad Pero les enseña Y pasa tiempo Con ellos Y los siguen Hasta la muerte Capítulo 15 Yo creo que Se me va a dar Tiempo Terminarlo Dice Después Samuel Dijo a Saúl Y Este capítulo Es De lo que habla La última canción Que cantamos Dice Después Samuel Dijo a Saúl Jehová Me envió A que te Unjese por Rey Sobre su Pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalek A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía De Egipto Ve pues Y hiere Amalek Y destruye Todo lo que tiene Y no te Apiades De él Mata A hombres Mujeres Niños Y aún Los de pecho Vacas Ovejas Camellos Y asnos Y dices Que onda con Dios Te voy a explicar Que está pasando aquí No tengo que Defender a Dios Él podría hacer eso Él es Dios Pero lo que va a hacer Con Saúl Es darle una oportunidad Y es una prueba De obediencia Para Saúl Y lo primero Que hace Es recordarle Acuérdate Que yo te puse Por rey Tú estás aquí Porque yo te llamé Yo te escogí Le está recordando Que Dios mismo Es el verdadero rey Y que Dios Espera Que lo que Él nos ha dado Lo usemos Para su gloria Y que obedezcamos Y lo que pasó Con Amalek Es que 400 años antes Cuando el pueblo Salía de Egipto Y estaba en el Éxodo Eso lo puedes ver En Éxodo capítulo 17 Del 8 al 16 Cuando más vulnerables Estaban El pueblo de Israel Apareció Amalek Y hizo lo mismo Con ellos Y los hirió Por detrás A los más débiles Y ahí Y en Deuteronomio Dios recuerda Yo voy a castigar A Amalek Por lo que ha hecho Por haberse metido Con mi pueblo Y lo que está pidiendo A Saúl Es que traiga Juicio total A estas naciones Que eran totalmente Perversas Lo mismo que vimos En Josué Usa a su pueblo Para traer El juicio total A estas naciones Que estaban totalmente En contra de Dios Muchos de ellos Pasaban a sus hijos Por fuego Y los mataban Y Dios lo que hace Es pedirle Esto a Saúl Tienes que ser Implacable Con esto Tienes que exterminar Todo A todo el enemigo Ahora por supuesto Hoy Dios No te va a pedir eso No te va a decir Tienes que ir Con tu vecino Y no Y si estás Escuchando eso Tómate tu medicamento Hoy nuestra guerra No es contra carne Ni sangre Pero que es lo que Dios te ha pedido Que extermines En tu vida Por completo La palabra Y la intención Aquí es Destruye Todo Todo No dejes Nada Que es lo que Dios te ha pedido Que extermines En tu vida Que lo arranques Por completo Que no quede Nada Versículo 4 Saúl pues Convocó al pueblo Y les pasó Revista En Telaín Doscientos mil De a pie Y diez mil Hombres de Judá Y viniendo Saúl a la ciudad De Amalek Puso emboscada En el valle Saúl era un buen Líder militar Y Saúl tenía Todo lo necesario Para hacer Lo que Dios Le había pedido Esto es muy importante Porque si Dios Te ha pedido algo Él te va a dar Todo lo necesario Para que lo hagas Y la orden es clara Extermina todo Yo fui quien Te puso por rey Yo soy el verdadero rey Aquí Y es necesario Que traigas Fuicio total A estas naciones Versículo 6 Y dijo Saúl A los ceneos Idos Apartados Y salid Entre los de Amalek Para que no Os destruya Juntamente con ellos Porque vosotros Mostrasteis misericordia A todos los hijos De Israel Cuando subían De Egipto Y se apartaron Los ceneos Entre los hijos De Amalek Los ceneos Eran Un clan Que venía De Getro El suegro De Moisés Y ellos habían sido Buenos con el pueblo De Israel Y Saúl Hace bien Con esto Y actúa Con sabiduría Y con misericordia Y les manda A avisar Y digan Salgan De Amalek El problema No es con ustedes Dios me ha mandado A exterminar Amalek Versículo 7 Y Saúl derrotó A los amalecitas Desde Ávila Hasta llegar A Chur Que está Al oriente De Egipto Y dices Ok Suena bien Versículo 8 Y tomó vivo A Agag Rey de Amalek Y dices Dios No te pidió Que exterminaras Todo Dice Pero A todo el pueblo Mató a filo de espada Ahora esto es muy importante Acabamos de leer Lo que Saúl hizo En el capítulo pasado Saúl estaba dispuesto A matar a su hijo Por un capricho Y en el siguiente capítulo Nos encontramos A Saúl dejando vivo Al rey de Amalek Que Dios le había pedido Que exterminara Eso se llama Obediencia selectiva Lo que he traducido es Desobediencia Y es más común De lo que creemos En nuestra vida Así como Ha escuchado esto Amor a medias No es Amor Obediencia a medias Es Es desobediencia Podría ser Por muchas razones Nos va a dar Sus razones Pero empieza Aquí Su declive Y considerar Desobedecer a Dios O desobedecer Solo lo que Lo que le conviene Versículo Nueve Y Saúl y el pueblo Fíjate No solo eso Sino perdonaron A Gag Al rey Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado Y del ganado mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron Destruir Más todo lo que Era vil Y despreciable Lo destruyeron Y dicen Ok Vamos a hacer Lo que Dios Nos ha dicho Pero Esto Esto se ve bueno Como para Como para tirarlo O sea Esto no está tan malo Y antepone Sus intereses Obedece Lo que conviene Meyer Un comentarista Dice Perdonar Lo mejor De Amalek Es Perdonar Cierta raíz De maldad Nuestra vida Algún pecado Favorito Es tomar Una autogratificación Porque Pues Lo has estado Haciendo Más o menos Bien Es excusar Nuestras fallas Es tolerar El pecado Que nos asedia Y lo que Va a hacer Saúl Es desobediencia A Dios Va a seguir Siendo un necio Y esto No lo va a llevar A buen puerto Nunca vale La pena Desobedecer A Dios Nunca Por las razones Que tengas Y sentir Que lo has hecho Bien Y de repente Darte una Autogratificación Y coquetear Con Con el pecado Nunca Nunca Te va a dejar Un buen sabor Final Desobedecemos Porque pensamos Que nos conviene Y queremos Sacar provecho De ello Versículo 9 Y Saúl Y el pueblo Perdonaron A Gag Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado mayor Y los animales Engordados De los carneros Y de todo lo bueno Y no lo quisieron Destruir Fíjate Tiene que ver Con la voluntad No quisieron Es buscar Darle la vuelta Al mandato De Dios Más todo lo que Era vil Y despreciable Destruyeron Versículo 10 Y vino palabra De Jehová Samuel Diciendo Fíjate Es muy Es más grave De lo que piensas Es más grave De lo que piensas Desobedecer a Dios Y seguir En tu camino Y seguir Y decir No va a pasar nada Es más grave De lo que piensas Perdonar Ese pecado Favorito Y simplemente Tenerlo ahí Y dices Bueno Ya dejé esto En mi vida Esto O sea Nadie cambia Totalmente De la noche A la mañana Es un proceso No Este me gusta Todavía Es muy grave Y porque Mira lo que dice Dios En el versículo 10 Y vino palabra De Jehová Samuel Diciendo Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Esto es Como si una persona Con el corazón Roto Hablara Por supuesto No es literal Que podemos romper El corazón De Dios Pero es como Si rompiéramos Su corazón Y dice Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha vuelto En pos de mí O sea Me ha abandonado Y no ha cumplido Mis palabras Y se apesumbró Samuel Y clamó A Jehová Toda aquella noche Cada vez Que desobedecemos Es voluntario Es porque Hemos decidido No seguir a Dios En esta parte De nuestra vida Después de todo Lo que ha hecho Por nosotros Si es grave Es más grave De lo que creíamos Y Samuel Lo que hace Es dolerse Con el Con el pecado De Saúl Y sabes El ver Que otros Tropiecen Por desobedecer A Dios Es algo Que debería Como cristianos Rompernos El corazón Porque es lo que Están haciendo Con Dios En vez de Criticar Y dar Tu opinión Es dolerse Como Como Samuel Y Lo que hace Samuel Es dolerse Y Orar Es muy grave Lo que Dios Está diciendo De Saúl Y lo que sigue Versículo 12 Madrugó Luego Samuel Para ir a encontrar A Saúl Por la mañana Y fue dado Aviso A Samuel Diciendo Saúl Ha venido A Carmel Y aquí Se levantó Un monumento Mira esto O sea Saúl Viene de Desobedecer A Dios Viene de De no hacer Exactamente Lo que Dios Le ha pedido Y se levantó Un monumento Complacido De lo que ha hecho Hasta ahora Y lo que hace Es llenarse De soberbia Es decir Mira Hice lo que Dios Me dijo O sea Se levantó Un monumento Me imagino Que cuando Escuchó Samuel Esto O sea No lo podía Creer De Saúl Y aquí Se levantó Un monumento Y dio La vuelta Y pasó Adelante Y descendió A Gilgal Y va cayendo Cada vez Más profundo Saúl Vino pues Samuel a Saúl Y Saúl Le dijo Bendito seas Tú de Jehová Es este Tipo de persona Que quiere Ocultar Lo que ha hecho Y hacer parecer Que no ha hecho mal Que suena Muy espiritual Que tiene Una apariencia Que parece Pero que Sus hechos Y sus obras No son espirituales Dice Bendito seas Tú de Jehová Yo he cumplido La palabra De Jehová Mira Puedes Puedes saber Qué decir Delante De la gente Pero Dios Conoce Cada Hecho En tu vida Y Saúl Va a tener Esta oportunidad Delante De él La oportunidad De arrepentirse Y lo que Lo primero Que vemos Es que Quiere ocultar Su pecado Con una apariencia De espiritual Y se va A intentar Autojustificar Delante De Dios Es Es como Esta actitud De Cuando un niño Es sorprendido Que acaba De hacer algo Malo Me enseñaron Un video Esta semana De que Un niño Había abierto El chocomil El polvo Y se lo había Comido Y dice Tú abriste No Dice Fue Fue Mi hermano Y tenía El chocolate Así Regado Dice No Fue Mi hermano Y entonces Porque Estás embarrado De chocolate No sé No sé Dice Es esta actitud Que desde Niños Tenemos No No Fui yo No 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 Y es esta actitud Que va a tener Saúl Pero sabes Que no hay esperanza Para ti Si no reconoces Tu falla Y si te justificas A ti mismo Serás juzgado Por Dios Pero si te juzgas De acuerdo A la palabra De Dios Puedes ser justificado Por él Y ser limpiado Si confesamos Nuestros pecados Él es el injusto Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Y Saúl va a tener Esta oportunidad Delante de Samuel Y Saúl respondió No, perdón Versículo 14 Samuel entonces Dijo Pues que valido De ovejas Y bramido De vacas Es este que yo Oigo con mis oídos Saúl llega Presentándose Pareciendo justo Espiritual Que ha hecho Lo que Dios Le ha dicho Se levantó Un monumento Por tan buen Cristiano Y Samuel dice Y Samuel dice Y entonces ¿Qué es eso Que escucho? Si te dijeron Que acabaras Con todo Que exterminaras Todo lo que era De Amalek Y mira Mira tú puedes esconder Y mira tú puedes esconder Muy bien tu pecado Pero al final Siempre hace ruido Y huele Y claro que olía Y claro que olía Tener tantas Vacas Y ovejas Mira Dios Dios no espera Que seamos perfectos Sino sinceros Y que estemos Que estemos dispuestos A pedir perdón Y Él va a estar dispuesto A perdonarnos Versículo 15 Y Saúl respondió De Amalek Los han traído Porque el pueblo Fíjate El pueblo Perdonó lo mejor De las ovejas Y de las vacas Y esto que dice Es muy importante Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Ve A este punto Donde está El corazón De Saúl Primero echa culpas Y mira Repartir tu culpa No te quita La tuya No te hace Menos culpable Es mejor Reconocerlo Y ponerte de acuerdo Con Dios Y decir Si soy culpable Y algo que vemos En esta frase Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Es que Para este punto Saúl ya quitó A Dios Del trono De su corazón Y ya no es su Dios Y le dice A Samuel Jehová Tu Dios No el mío Para este punto Saúl ya se sentó En el trono De su propio corazón Ya no es su Dios La desobediencia Lo ha alejado De Dios Y ya no Quiere tener Nada que ver Con Dios Y dice Pero lo demás Lo destruimos No estamos tan mal O sea Si hice lo que Dios Me pidió Pero O sea No hice esto Por Por lo que quiera Versículo 16 Entonces dijo Samuel a Saúl Déjame declararte Lo que Jehová Me ha dicho Esta noche Y él le respondió Di Es de las cosas Más tristes Que vas a escuchar En la Biblia Y dijo Samuel Aunque eras Pequeño En tus propios ojos No has sido Hecho jefe De las tribus De Israel Y Jehová Te ha ungido Por rey Sobre Israel Y Jehová Te envió En misión Y dijo Ve Destruya A los pecadores De Amalek Y al desguerras Hasta que los acabes ¿Por qué pues No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Y sabes Hasta este punto O sea Ya está siendo Confrontado Saúl Y le está diciendo O sea Primero Acuérdate Quién eras Y acuérdate De dónde Dios te sacó Acuérdate Cómo empezaste Caminando con Dios O sea Él te llamó O sea No eras nadie Estabas escondido Cuando dijeron Dónde está el rey Yo te levanté Yo te puse aquí Yo te di una orden ¿Por qué No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Sus ambiciones Has hecho lo malo Ante los ojos De Jehová Y hoy puedo hacerte Estas preguntas ¿Te acuerdas Cómo llegaste a Dios? ¿Cómo fue tu primer día? ¿Qué ha cambiado Desde entonces? ¿Lo que Dios Te ha dado Te ha hecho más humilde O más orgulloso? La misma pregunta Que nos hicimos Hace rato ¿Qué te ha pedido Dios Que extermines En tu vida? ¿Y qué mantienes Vivo? Y Dios Quiere que muera En tu vida Mira Si Dios Si Dios te escogió Y te tuvo Por fiel Te limpió Te limpió Te dio un lugar Y te dio Su palabra Es para que Él la obedezca Y hace esta pregunta Y hace esta pregunta La voz de Jehová La voz de Jehová Lejano En su relación Pero Samuel ¿Quién es tu rey La idolatría La idolatría La obstinación? La obstinación Por cuanto Fíjate Por cuanto tú Desechaste La palabra De Jehová O sea Tomaste lo que Dios te dijo Y dijiste Voy a hacer Lo que yo quiera Por cuanto tú Desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no No seas rey O sea Lo que le está diciendo Samuel a Saúl Es Bro Tú eres tu propio Dios Tú eres tu propio Dios Tú te estás Obedeciendo A ti mismo A tus ambiciones O sea Tu viste en nada Lo que Dios te dijo Y no hay peores Palabras Por escuchar Que Que Dios te diga Basta Hasta aquí No necesitas a Dios Órale Va Te ruego algo No esperes a eso En tu vida O sea Antes Ríndete Entonces Saúl dijo A Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Y fíjate Aquí Parece Y suena Como un arrepentimiento Pero no es O sea Ya cuando ve De verdad Dice O sea Como que sin reino No, no Si he pecado O sea He quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Saúl sabe exactamente Qué decir Pero reconocer Reconocer tu pecado No es arrepentimiento El arrepentimiento Se nota Se ve Hay fruto Pero fíjate Aparte lo que dice Dice Porque temía Al pueblo Y consentía La voz De ellos Perdona ahora Mi pecado O sea Saúl se excusa Diciendo Es que tuve miedo Del que dirán Y tuvo más Temor De los demás Y del que dirán Que tener temor De Dios Mismo Realmente No le importaba A Dios Y le dice Eso Porque temía Al pueblo Y consentía A la voz De ellos Perdona pues Ahora mi pecado Y le dice A Samuel Esto cuando Samuel no puede Hacer nada Por él Samuel no puede Perdonarle Tiene que ir Con Dios Y arreglar Su asunto Y puso Por encima De Dios El que diría La gente Lo que no quiere Saúl Es perder Su prestigio Y hay muchas Personas Que no están Dispuestas A perder Su prestigio Y no se arrepiente Dice Y vuelve Conmigo Para que adore A Jehová Mira No le importa A Dios Realmente Le importa No perder Lo que tiene No perder Y verse Mal Ante la gente Quiere que lo vean Llegar Con el Profeta Y que diga No Todo está Bien Saúl Es un Nombre De Dios Aquí está Samuel Con él O sea Le importa Eso Y no rendirse Versículo 26 Samuel respondió A Saúl No volveré Contigo Porque Desechaste La palabra De Jehová Y Jehová Te ha Desechado Para que no Seas rey Sobre Israel O sea Le recalca La sentencia Y volviéndose Samuel Para irse Él le hació De la punta De su manto Y este Se rasgó Entonces Samuel Le dijo Jehová Ha rasgado Hoy de ti El reino De Israel Y lo ha dado A tu prójimo Tuyo Mejor que tú Fíjate Por aferrarse A lo suyo Este hombre Perdió Todo O sea De que te sirve Agarrar su palabra Si no la vamos A obedecer Y suena Como todo un drama Pero La vida En desobediencia Es un drama Es una novela Así Y le está diciendo O sea Va a haber otro Mejor que tú Que ese sí Y Dios le dice Vas a ser cortado Hasta aquí Hasta aquí Saúl Versículo 29 Sigue diciendo Samuel Además El que es la gloria De Israel No mentirá Ni se arrepentirá Porque no es hombre Para que se arrepiente Le está recordando Saúl Aquí Aunque tú Hayas sacado A Dios De tu vida Y lo hayas sacado Del trono De tu corazón Aquí Aquí el que sigue Y delante Y delante Y delante Y vuelvas conmigo Y vuelvas conmigo Para que adore Es órale Pero Pero hubiera sido mejor Que se arrepintiera Y adoró Saúl A Jehová Después dijo Samuel Tráeme Tráeme Agag El rey De Amalek Y Agag Vino a él Alegremente Y dijo Agag Ciertamente Ya pasó La amargura De la muerte O sea Ya me salvé Después de todo Este rollo Y todo este drama Y Samuel dijo Como tu espada Dejó a las mujeres Sin hijos Así tu madre Será sin hijo Entre las mujeres Entonces Samuel Cortó en pedazos Agag Delante De Jehová En Gilgal Y fíjate Eso a lo cual Nos aferramos Dios va a terminar Destruyéndolo Pero si te aferras Demasiado Todo eso te va A terminar Destruyendo a ti También Una diferencia Marcada Es que Este hombre Saúl Buscaba su gloria Y no cambia nada De lo que Dios dijo Que Samuel Lo haya acompañado Y algo diferente Con David Es que David Prefería perder Todo Todo Pero no estar Lejos de Jehová Ni un solo día David Lo que vamos a ver El hombre Conforme al corazón De Dios Versículo 34 Se fue luego Samuel a Ramá Y Saúl Subía a casa En Gaba De Saúl Y escucha esto Y nunca después Vio Samuel A Saúl En toda su vida Nunca se volvieron Nunca se volvieron a ver Y Samuel Lloraba a Saúl O sea Esto de nunca se volvieron A ver Es que Nunca más Saúl Tuvo comunión Con Dios Y nunca más Dios Le habló a Saúl Separación Nunca más Indirección Nunca más Escuchar a Dios En tu vida Separado de Dios Para siempre Y nunca después Vio Samuel A Saúl En toda su vida Y Samuel Lloraba a Saúl Y Jehová Se arrepentía De haber puesto A Saúl Por rey Sobre Israel Por supuesto Dios No se puede arrepentir Lo que está haciendo La Biblia Es tratar De ponerlo En un sentimiento Que nosotros Entendemos Es decir A Dios Le dolía Ese no era Su plan El plan De Dios No es que Tú te separes De él Ese no es Su plan Pero cuando Saúl No se arrepiente No hay de otra Saúl decidió Separarse de Dios Ser rey En su corazón Quitara a Dios De su vida Pero que hubiera pasado Si Saúl Se hubiera arrepentido Que hubiera pasado Si Saúl Hubiera dicho Sabes que Señor Señor quítame Todo No importa Pero no apartes De mí Tu Santo Espíritu Y hoy Tal vez Estás aquí Podrías perder Algo Pero que no Te importe Perder Nada Con tal De no perder La comunión Con Dios En tu vida Que tu oración Hoy sea Señor Reina Sobre mí Siéntate En el trono Perdóname Ya no Quiero hacer Mi voluntad Antes de que Dios Diga Basta Oramos Señor Señor y te damos Gracias por tu palabra Y como en medio De esto Nos enseñas Nos enseñas Hasta como Arrepentirnos Señor Señor que Hoy Hoy podamos Decidir Hacer tu voluntad Que si hay alguien Aquí que Se ha alejado De ti Señor Hoy Puedan Decir No seguir El ejemplo De Saúl Sino Antes de llegar A esto Arrepentirse No estar dispuesto A separarse De ti Señor Que hoy Si hay algo En En nuestras vidas Que no Que nos has dicho Y no hemos obedecido Que hoy sea Un buen momento Para empezar A obedecerte Que podamos Caminar contigo Así Señor Con una relación Real y personal Siendo guiados Por ti Señor Siendo sinceros Y arrepintiéndonos Señor Hoy queremos Ser limpiados Ser limpiados Por ti Perdónanos Ayúdanos A caminar Contigo Obedeciendo Señor Danos un corazón Como el tuyo Un corazón Conforme al tuyo Que busque Lo tuyo Que busque Honrarte Y que no busque Lo de nosotros Señor Señor Siéntate En el trono De nuestro corazón Te lo pedimos En el nombre De Jesús Jesucristo No 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 No